Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Manuel Zajur, que es director de mercadeo del grupo Punta Cana. Don Manuel, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Gracias a ustedes por estar aquí presente apoyándonos. Estamos por realizar del 19 al 25 de marzo el primer PGA Tour aquí en la República Dominicana. Cuéntenos sobre lo que significa esto a nivel mercadológico, tanto para el grupo Punta Cana, así como para el turismo en sentido general. Mira, como es la primera vez que en el país hay un PGA Tour, anteriormente tuvimos nosotros el web.com tour dos años anteriores, que es la antesala de lo que es el PGA, para lo que es el proceso del turismo y el país es excelente. Mira, 253 países, un billón de personas van a tener los ojos puestos en el Corales, Punta Cana, Arizona Club Championship. Como nosotros tenemos el partnership, la alianza con lo que es Gold Channel, la cadena CBS, ABC, ESPN, Fox, esos 253 países van a tener la vista en República Dominicana. Entiendo que es el mayor exposure que ha tenido algún evento deportivo en la República Dominicana a nivel mundial. Sin dudas, ¿por dónde se estará transmitiendo este evento? Mira, la cadena que te mencioné, primero la cadena matriz es Gold Channel. Vamos a transmitir todos los días, desde el jueves, dos horas en vivo del evento a través de la cadena Gold Channel. Gold Channel a su vez va a retransmitir a través de CBS, ESPN, Fox, ABC y Fox News y ESPN2. Entonces, esos canales, tú sabes que llegan al mundo entero. Te esperamos una audiencia de más de mil millones de personas. Mil millones de personas, mucho. En 253 países. Ahora, ¿qué tuvo que hacer o qué tuvo que ocurrir para que se cambiara el estatus del web tour junto con a que tengamos ahora un PGA Tour? ¿Significa esto que hemos estado avanzando en los términos relacionados al golf? ¿Tenemos las infraestructuras para jugar golf? Denos su parecer al respecto. Precisamente esa es la respuesta, la que tú acabas de decir. Nosotros hicimos los dos primeros años con el web tour.com tour y PGA quedó tan satisfecho con el nivel profesional de las operaciones que montamos. Sabemos el nivel técnico del personal de nosotros en el campo y de las condiciones de nuestro campo. Que el contrato nuestro era de cuatro años y ellos decidieron hacer un upgrade y darnos el PGA Tour de una vez. Estábamos listos para hacerlo. Lo que lleva el Corales Golf Course, que es nuestro campo de golf, a ser uno de los mejores campos del mundo. Porque estamos dentro del 0.1% de todos los campos de golf de PGA donde hay un PGA Tour. Sí, entiendo que hemos dado el paso a las grandes lignas. Entonces, ¿ese contrato de cuatro años incluye el PGA? El PGA, al hacer el upgrade, tenemos cuatro años más y nosotros vamos a estar montando este evento por cuatro años en una primera instancia. Renovable. Vamos a ver cómo nos va y estamos seguros que vamos a renovarlo por encima de los cuatro años también. La verdad que es impresionante todo lo que tiene que ver con esto del PGA Tour. Yo sé que hay algunos nombres de golfistas que más adelante ustedes estarán anunciando. Pero hay uno que no es golfista, que fue jugador de la NFL, que es nada más y nada menos que Tony Romo. Cuéntenos cómo pudieron hacer el contacto para que una figura de ese quilate esté aquí con nosotros en ese evento. Tony Romo tenía un handicap apetecible para poder jugar en la PGA. La PGA aprueba al jugador que uno le da la excepción. Tony Romo es una excepción que uno como Tour la puede dar. Cuando le propusimos al PGA que fuera Tony Romo, ellos quedaron encantados, evaluaron la figura y le propusimos el Exception. Él tiene un buen handicap. Tony Romo lo aceptó muy, muy felizmente porque es la oportunidad que él estaba esperando. Nadie le había dado un Exception a Tony Romo. Al Tony Romo aceptarlo, pues nosotros catapultamos nuestra imagen porque eso fue un boom mediático. Todos los vieron. Entonces, vamos a tener a Tony Romo como una celebridad jugando con los jugadores profesionales este 19 al 25 de marzo. Bueno, ya por último, don Manuel, un mensaje a toda la ciudadanía para que apoye este gran evento que sin dudas, como usted muy bien ha explicado, es de suma importancia tanto para el turismo dominicano como para el ejercicio, la práctica del golf en general. Mira, el golfista dominicano, el fanático del golf, conoce este tipo de eventos. A los que no somos fanáticos del golf y nos estamos adentrando en esto, yo les exhorto a que nos visiten este 19 al 25. Las taquillas las pueden comprar a través de web a ticket, a través en línea y pueden comprar el día que deseen a ir. Ahora, esto es una experiencia que el que no es golfista tiene que vivirla. Es un evento de clase mundial por primera vez en la República Dominicana y los exhorto a que nos visiten, 19 al 25 de marzo. Muchísimas gracias, don Manuel. A ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias.